Y como se esperaba, esta guerra contra Ucrania abrió el discurso de la Unión que dio este martes Joe Biden. El presidente de Estados Unidos se comprometió a hacer que Vladimir Putin pague un alto precio por lo que tachó de ataque no provocado a Ucrania. En su primer discurso del año, Biden aseguró que los países occidentales permanecen unidos frente a la agresión rusa y prometió que Estados Unidos defenderá a sus aliados de la OTAN. Pero volvió a insistir en que las fuerzas estadounidenses no se involucrarán en los combates en Ucrania, país que no es miembro de la OTAN. No obstante, Biden prometió nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a sus oligarcas. Y cerró además el espacio aéreo estadounidense a los aviones rusos. Vamos a escuchar sus palabras. El ataque de Putin a Ucrania ha sido premeditado y absolutamente no provocado. Rechazó repetidamente los esfuerzos diplomáticos. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Pensó que podría dividirnos en casa, en esta Cámara, en esta nación. Pensó que también podría dividirnos en Europa. Putin se equivocó. Estamos listos. Estamos unidos. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos permanecido juntos. Nos hemos preparado ampliamente y minuciosamente. Hemos pasado meses formando alianzas con otros países amantes de la libertad en Europa y en los continentes asiático y africano para enfrentarnos a Putin. Como muchos de ustedes, he dedicado muchas horas a unir a nuestros aliados europeos. Hemos compartido con el mundo lo que ya sabíamos, lo que Putin estaba planeando. Esta crisis internacional que ha unido a Occidente en contra de Rusia protagonizó toda la primera parte de la intervención del mandatario estadounidense con declaraciones fuertes contra Vladimir Putin. Carolina Chimoy en Washington con más detalles. Carolina Biden prometió contrarrestar la agresión de Putin con medidas más allá de las sanciones actuales. No tiene ni idea de lo que viene, dijo Biden. ¿Qué planea? Uno de los puntos más importantes es el que ya mencionaba Silvia. Biden prohibió los sobrevuelos de aviones rusos para así aislar incluso más a Rusia y, en sus palabras, asfixiar todavía más su economía. Y con esto se une a la Unión Europea y a Canadá, que ya habían anunciado esta severa medida hace unos días. La reacción fue una ovación de los legisladores de ambos partidos y eso llamó la atención porque Biden cuenta con el apoyo de varios legisladores republicanos en este aspecto y en su discurso durante toda la reacción que está teniendo Estados Unidos ante la guerra. Y esta decisión no ha sido fácil para Estados Unidos porque hay que tomar en cuenta que lo más probable es que esto provoque una medida recíproca por parte de Moscú y son muchos los vuelos de aerolíneas estadounidenses que vuelan sobre Rusia para ir a Asia. Bueno, y esas sanciones contra Rusia podrían tener también un precio para los estadounidenses en forma de mayores costes de energía o combustible, por ejemplo. ¿Han mostrado los estadounidenses su disposición a absorber esos costes? ¿Apoyan al presidente Biden en esta cruzada contra Rusia? Es una interesante pregunta. Antes de la invasión rusa, alrededor del 69% de los estadounidenses apoyaban las sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos, según las encuestas. Y ahora son alrededor del 43, 45% que apoyan el involucramiento de Estados Unidos en la guerra. Y esta cifra probablemente caerá aún más porque Estados Unidos, como decías, afronta graves problemas económicos, sobre todo aquí en el país. La inflación más alta desde hace 40 años, precios de energía que se están disparando. El presidente Biden ayer durante ese discurso también se enfocó en Estados Unidos, remarcó una y otra vez, que pretende motivar la economía de tal manera que produzca más productos en Estados Unidos y que los estadounidenses compren cosas hechas en Estados Unidos. Y con esto se ganó el aplauso también de varios republicanos. Él está intentando enfocarse también al mismo tiempo en la nación, algo que bastantes conservadores y también congresistas republicanos han estado criticando durante el último tiempo. Y por ello, durante este discurso, intentó enfocarse en eso. Es un año importante, hay que recordarlo. Son las elecciones legislativas en este país y Biden tiene una popularidad muy baja, la más baja hasta ahora, alrededor del 37% de aprobación en Estados Unidos. Muchísimas gracias Carolina Chimoy desde Washington.